Sábado 18 de septiembre, fiesta de nuestra patria. He querido enviarles un saludo en estas fiestas patrias de este año 2021. Quiero expresarles las palabras proféticas de San Alberto Hurtado, dichas en el Tedeum en Chillán el año 1948, y que tienen una gran vigencia en el Chile de hoy. Que Dios nos bendiga, bendiga a nuestra patria y a todos quienes vivimos en esta hermosa tierra. Los invito a escucharlo. Chile tiene una misión en América y en el mundo. Misión de esfuerzo, de austeridad, de fraternidad democrática, inspirada en el espíritu del Evangelio. Y esa misión se ve amenazada por todas las fuerzas de la vida cómoda e indolente, de la pereza y apatía, del egoísmo. La misión de Chile queremos cumplirla. Nos sacrificaremos por ella. Nuestros padres nos dieron una patria libre. A nosotros nos toca hacerla grande, bella, humana, fraternal. Si ellos fueron grandes en el campo de batalla, a nosotros nos toca hacerlo en el esfuerzo constructor. Pero esta misión ha dejado de cumplirse porque las energías espirituales se han debilitado, porque las virtudes cristianas han decaído, porque la religión de Jesucristo en que fuera bautizada nuestra patria y cada uno de nosotros no es conservada, porque la juventud sumida en placeres ya no tiene generosidad para abrazar la vida dura del sacerdocio, de la enseñanza y de la acción social. Es necesario, antes que nada, producir un reflotamiento de todas las energías morales de la nación, devolver a la nación el sentido de responsabilidad, de fraternidad, de sacrificio, que se debilitan en la medida en que se debilita su fe en Dios, en Cristo, en el Espíritu del Evangelio. Palabras de San Alberto Hurtado ¡Feliz 18 de septiembre! ¡Viva Chile!